Hace poco, un ciudadano hizo un curioso experimento que tuvo mucho éxito en internet. Era muy simple. Dividía el dinero destinado al plan del gobierno estadounidense para salvar a los bancos entre los habitantes del planeta. El resultado, 104 millones de dólares para cada uno de nosotros. Periodistas de renombre se hicieron eco del experimento y lo pusieron como ejemplo en sus artículos. Pero había un grave error. En realidad la dimisión da 104 dólares, aunque ya era tarde y el error se extendió como la pólvora. Cuando se destapó, muchos fueron directos a la yugular de quien no había comprobado la operación. ¡Lícito! Pero ¿por qué no hubo ni un solo comentario que reflexionara sobre esos 104 dólares? 104 dólares para cada uno de nosotros. Podríamos destinar 104 dólares a cada uno de los 6.700 millones de habitantes del planeta y toda nuestra energía se centra en criticar un error de cálculo. ¿Acaso la cifra era lo importante? Quizás el experimento necesitaba una segunda fase. Pues ahí va. Cada uno de nosotros coge sus 104 dólares y los lleva a un banco ético. Un comité ético supervisa que el 100% de esos 104 dólares apoyen proyectos con beneficios sociales y medioambientales. Organizaciones de comercio justo, microcréditos para las personas de países pobres, proyectos de energías alternativas. La banca tradicional no recibe tus 104 dólares y al menos con tu dinero no podrá especular ni seguir financiando el tráfico de armas, proyectos que aceleran el cambio climático, empresas que explotan a trabajadores de países pobres ni repartirán bonus millonarios entre sus ejecutivos. En cambio, inyectamos 700 mil millones de dólares en el sistema con un único objetivo, cambiar el mundo. Porque con 104 dólares podríamos conseguirlo. Así que, ¿eres de los que critican un error de cálculo y no ven que el verdadero error son los planes de rescate para los bancos? ¿O quieres empezar a cambiar el sistema? Recuerda, 104, banca ética, cree.